Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas, pero el mundo sigue teniendo la misma escena, alegría, pero también tristeza, amor, pero también odio. Y este que te habla ha caminado por sombra de valle de muerte conociendo las dos caras de la vida y recopilando episodio por episodio para traerlos este día y sembrarlos en tu conciencia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!